Dele gracias al Espíritu Santo Te adoramos Jesús Te exaltamos Espíritu Santo de Dios Oh dale la gloria iglesia al Rey de Reyes Y Señor de los señores Porque Él es tu amado, Él es fiel, Él es verdadero Te adoramos Señor Te adoramos Espíritu Santo de Dios Tuya es la gloria y la honra Mi alma te alaba Jesús Moza dora la iglesia En tus manos yo quiero estar Y ser formado por ti mi Dios Y fórmame como tú quieras Oh mi Dios En tus manos yo quiero estar Y ser formado por ti mi Dios Y fórmame como tú quieras Oh mi Dios Vamos díselo Y saca todo lo malo de mí 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 Y todo lo que no te agrada Y saca todo lo malo de mí Y saca todo lo malo de mí Y saca todo lo malo de mí Y fórmame como tú quieras Oh mi Dios, en tus manos yo quiero estar y ser formado Por ti mi Dios, y fórmame como tú quieras Oh mi Dios, y saca todo lo malo de mí Adóralo, y saca todo lo malo de mí Y saca todo lo malo de mí Díselo, y saca todo lo malo de mí Y todo lo que no te agrada Y saca todo lo malo de mí Y todo lo que no te agrada Y saca todo lo malo de mí Dale palmas a la gloria de Dios Oh te adoramos Señor Espíritu Santo de Dios Cambia nuestro ser Señor Glorificate Padre en nuestras vidas Amado Dios Oh te adoramos Señor Tu iglesia te alaba esta noche Señor Tu iglesia te da toda la gloria y la honra Esta preciosa noche Rey de Gloria Mi alma te alaba Señor Espíritu Santo Quiero confesarte Hoy quiero decirte Que mi vida no es vida Sin ti Vamos díselo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Quiero confesarte Hoy quiero decirte Que mi vida no es vida Sin ti Vamos díselo mi alma desfallece, mi vida no es vida sin ti, mi alma desfallece, díselo, mi vida no es vida sin ti no hay quien me haves como tú, como tú, como tú, tu no hay quien me haves como tú, como tú Una vez más, díselo, Espíritu Santo Que se escuche, iglesia, díselo Que el amor no está aquí Oh, sí, Señor Hoy quiero decirte Que mi vida no es vida Sin ti, adorador Espíritu Santo Quiero confesarte Hoy quiero decirte Que mi vida no es vida Sin ti, vamos todos juntos, díselo Mi alma desfallece Mi vida no es vida Sin ti, mi alma desfallece Mi vida no es vida Sin ti, no hay quien me ame Como tú, como tú Y no hay quien me ame Como tú, como tú Sanan nuestros corazones, Señor Aquellos corazones que están heridos, cargados, atribulados, Señor Esta noche declaramos victoria En el nombre de Jesús de Nazaret Dale la gloria Dale la honra al rey Oh, santo, arriba y ama, santa la basama Hay poder en su nombre Dale gloria, dale gloria Dale gloria, dale gloria Dale gloria al Padre Dale gloria al Hijo y al Espíritu Santo De Dios esta noche Adora a la iglesia Adora al que vive esta noche Te adoramos, Jesús Aleluya Te adoramos, Padre Son a mi corazón Mi corazón te está adorando Mi corazón Mi corazón te está adorando 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 Mi corazón te está aclamando, sánalo Señor, sánalo Señor Tú sabes lo que yo siento, todo lo sabes de mí Yo de Ti nada puedo esconder, sánalo Señor Tú sabes lo que yo siento, todo lo sabes de mí Yo de Ti nada puedo esconder, sánalo Señor Sánalo Señor Tú eres el motivo Señor de nuestra adoración Te adoramos, oh Dios, con todos nuestros corazones Por todo lo que Tú has hecho, Señor, en nuestra vida Dale la gloria, iglesia, dale gracias a Él Dale la gloria al que vive por todo lo que Él ha hecho Por lo que Él ha hecho en tu vida, en tus hijos, en tu familia Dale la gloria al Padre, dale la gloria al que vive y reina Hay poder, hay respuesta para el pueblo Hay bendición para el pueblo, aleluya Declaré victoria esta noche, amado hermano Porque Dios está aquí Dale la bienvenida al Espíritu Santo de Dios Aleluya, Dios te va a bendecir, iglesia Si a mi alma te alaba Señor El motivo De mi adoración Eres tú Eres tú El motivo De mi adoración Eres tú Eres tú Eres tú La fuente De mi adoración Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú La fuente De mi adoración Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Vamos, díselo Quiero derramar mi alma Quiero derramar mi alma Quiero derramar mi corazón Porque cuando yo te adoro ¡Ay, deciende tu sión! Ahí deciende tu sión Quiero derramar mi alma Quiero derramar mi alma corazón, porque cuando yo te amo, ahí desciende tu sión, quiero derramar mi alma, quiero derramar mi corazón, porque cuando yo te amo, ahí desciende tu sión, una vez más y celos, quiero derramar mi alma, quiero derramar mi corazón, porque cuando yo te adoro, ahí desciende tu sión, dale palmas al eterno, aleluya, oh gracias Espíritu Santo, oh tu pueblo te alaba Rey, tu pueblo te glorifica, dale palmas, dale palmas, no te cansas de alabarle y hay mover de Dios Iglesia, dale toda la gloria y la honra en que vive, oh Santo, aleluya, hay poder en tu nombre, Espíritu Santo, bienvenido, bienvenido esta noche, Espíritu Santo de Dios, aleluya, oh, quiero derramar mi alma, quiero derramar mi corazón, porque cuando yo te adoro, yo te adoro, ahí desciende tu sión, dale la gloria al que vive, gracias Señor, gracias Espíritu Santo, declaramos victoria Señor, aleluya, declaramos victoria esta noche, declaramos tu bendición Señor, oh poderoso tú eres, amado Dios, aleluya, te damos toda la gloria y la honra, Espíritu Santo de Dios esta noche, oh sigue adorando la gloria de Dios, Dios, aleluya, oh Dios te va a levantar el hermano de ese problema, Dios te va a dar salida para ese problema, aleluya, cuando se alaban su gloria, Él me levantarán, Él me levantarán, Él me levantarán. Así dice el Señor Él me levantará Díselo Él me levantará Te adoramos Señor Él me levantará Adóralo Así dice el Señor Vamos, díselo Él me levantará Él me levantará En sus manos me sostendrá Él me levantará Vamos, adóralo, díselo Él me levantará Él me levantará En sus manos me sostendrá Así dice el Señor Me fortalecerá Me fortalecerá Sí Señor Así dice el Señor Me fortalecerá Así dice el Señor Vamos, adóralo, díselo Vamos, adóralo, díselo Me fortalecerá Me fortalecerá Me fortalecerá En sus manos En sus manos me sostendrá Él me levantará 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 Sostendrá Así dice el Señor Gracias Señor Yo no sé si usted declara victoria en el nombre de Jesús Declaré victoria en el nombre de Jesús esta noche Porque hay victoria iglesia, hay victoria, hay victoria Hay poder en su nombre Yo puedo sentir la gloria de Dios en este lugar Hay gloria de Dios iglesia, hay presencia de Dios esta noche Alábale con todo tu corazón al Rey del Rey Oh te adoramos Señor y te exaltamos Espíritu Santo Te adoramos Señor Bendecimos tu nombre Jesús Porque tú has sido bueno Padre Bendice a tu iglesia Señor En el nombre de Jesús Me acerco ante tu presencia oh Señor En el nombre de Jesús Ofrecerte mi ofrenda oh Señor Es alabanza, adoración Lo que te ofrezco Señor Lo que te ofrezco Señor En el nombre maravilloso de Jesús En el nombre maravilloso de Jesús Él es tu Rey Él es tu Rey, dale la gloria al Rey de Reyes Dale toda la gloria al Rey de Reyes Dale toda la gloria al Rey de Reyes y Señor de los señores Oh gracias Espíritu Santo de Dios Bendito sea tu nombre Señor Mi alma te alaba Padre Te adoramos Señor Jesús con todos nuestros corazones Señor Tú eres nuestro Rey Tú eres nuestro Rey y nuestro todo mi Dios Aleluya Aleluya Te alabamos Señor Te damos toda la gloria y toda la honra Espíritu Santo Oh gracias Señor bendito sea tu nombre Jesús Aleluya El Señor es mi Rey, mi todo El Señor es mi luz, mi Rey El que me hace vibrar de gozo El que guía mis pasos El que extiende sus brazos El creador de los cielos Vamos díselo El Señor es mi Rey, mi todo El Señor es mi Rey, mi todo Aleluya El Señor es mi luz, mi Rey El que me hace vibrar de gozo El que guía mis pasos El que extiende sus brazos Aleluya El Señor es mi Dios, mi Gran Tan Patronicero El no sabo Siempre está en los corazones El Señor es mi corazón Un número todo El corazón es mi Dios, mi luz, mi Rey Y nuestro amor El Señor es miío El Señor es mi Dios, mi Él El Señor es mi amor, mi Dios, mi Dios, mi Dios De gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos Dale la gloria al Señor, no daremos nuestra vida solamente al que vive Porque hay un dueño de nuestra vida, de nuestra alma, en nuestro Padre Celestial, gracias Señor Oh bendito sea tu nombre Padre, oh a ti sea la gloria y la honra Cristo bendito Oh alaba la iglesia, los agradecidos, dale la gloria al que vive Oh gracias Señor, bendito tu nombre Señor Te adoramos Cristo te adoramos Cristo te adoramos Cristo mi Señor Te adoramos Te adoramos Cristo te adoramos Cristo mi Señor Aleluia 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 Vamos díselo Aleluia Gloria al Señor Gloria al Señor Tu eres santo Tu eres santo Solo tu eres santo Dios Santo mi Señor Santo mi Señor Solo tu eres santo Solo tu eres santo Adoramos Adoramos Solo tu eres santo Oh si mi Dios Santo mi Señor Vamos díselo Vamos díselo iglesia Aleluia Gloria Gloria Aleluia Gloria Aleluia Si mi Dios Gloria al Señor Aleluia 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 Díselo Gloria Aleluia 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 Tú eres santo, tú eres santo, sólo tú eres, sólo tú eres santo, santo mi Señor, sólo tú eres santo. Y santo mi Señor, te adoramos, te adoramos, Cristo, Cristo te adoramos, mi Dios. Y santo mi Señor, tú eres santo, tú eres santo, sólo tú eres, díselo, sólo tú eres santo. Ahí está la gloria de Dios, alabaré, y sólo tú eres santo. Y santo mi Señor, una vez más, díselo, tú eres santo. Oh, sí Señor, y sólo tú eres santo. Dios, mi Dios, sólo tú eres santo. Santo mi Señor. Señor, dale palmas al Rey esta noche. Hay poder en su nombre. Sigue clamando, hermano, en medio de la prueba. Sigue orando en medio de la dificultad, porque Dios te va a sacar vencedor. Dios te va a sacar vencedor, porque Dios no rechaza tu oración, mi hermano. Él es el que te va a dar la victoria. Yo no sé si usted cree que hay victoria. Hay victoria en el que vive. Alábelo, 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 denle palmas. Oh, gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Bendecimos la vida de tu iglesia a los pastores. Oh, Dios mío, ese tercer volumen que tú nos estás permitiendo grabar esta noche, Señor. Que sea de bendición, Señor, para los que van a escuchar, Señor. Que seas tú ministrando a través de estos cantos, amado Dios. Dios, aleluya, te adoramos, Señor. Dios, no rechaza oración, oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba, díselo, estás sufriendo, alaba. No importa, alaba, tu alabanza, el escucharás. Dios va alabanza. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar. Y alaba a Dios. Alaba a Dios. Díselo. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Cátalo. Alaba a Dios. Alaba a Dios. La gente necesita entender lo que Dios está hablando Y cuando Él queda en silencio es porque está trabajando Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer Y cuando Él extiende sus manos es hora de vencer Vamos, dice la iglesia Oh, alaba, simplemente alaba Está llorando, alaba En la prueba, alaba Dios está sufriendo, alaba Y no importa alaba, tu alabanza Él escuchará Y Dios va al frente abriendo caminos Quebrando cadenas, sacando espinas Manda a sus ángeles contigo a luchar Él abre puertas, nadie puede cerrar Él trabaja para los que confían Camina contigo de noche y de día Levanta tus manos, tu victoria llegó Comienza a cantar Y alaba a Dios, díselo Alaba a Dios, alaba a Dios Alaba a Dios, alaba a Dios Alaba a Dios, díselo Alaba a Dios, adóralo Alaba a Dios, alaba a Dios 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 Alaba a Dios, dale la gloria al que vive Y si esta noche declaramos victoria Cuando declaramos victoria, aleluya No daremos nuestra vida solamente al Rey de Reyes Aleluya, hay poder, aleluya Bendito sea tu nombre Bendito sea tu nombre, Jesús Hay poder en tu presencia, Padre Solo a ti daremos nuestras vidas, Señor Porque tú eres el dueño, mi Dios Porque tú eres nuestro Hacedor, Señor Es el grande misericordia, Rey de Reyes, Señor de los señores No daré mi vida a nadie más que a Él No daré mi vida a nadie más que a Él Díselo No daré mi vida a nadie más que a Él No daré mi vida a nadie más que a Él Porque sólo Él me puede sostener Vamos adóralo No daré mi vida a nadie más que a Él No daré mi vida a nadie más que a Él No daré mi vida a nadie más, no daré mi vida a nadie más Porque sólo Él me puede sostener, siga adorando a tu Dios No daré mi amor a nadie más que a Él, sí Señor No daré mi amor a nadie más que a Él, adorador No daré mi amor a nadie más, no daré mi amor a nadie más Porque sólo Él me puede sostener No daré mi amor a nadie más que a Él, sí mi Dios No daré mi amor a nadie más que a Él No daré mi amor a nadie más, no daré mi amor a nadie más Porque sólo Él me puede sostener, siga adorando a tu Dios No daré mi amor a nadie más que a Él No daré mi amor a nadie más que a Él No daré mi amor a nadie más, no daré mi amor a nadie más Porque sólo Él me puede sostener, una vez más, díselo No daré mi amor a nadie más que a Él, sí mi Dios No daré mi amor a nadie más que a Él No daré mi amor a nadie más, no daré mi amor a nadie más Porque sólo Él me puede sostener Dale palmas al Señor esta noche Gracias Jesús Bendito tu nombre Señor Dele gracias al Espíritu Santo Te adoramos Jesús Te saltamos Espíritu Santo de Dios Oh dale la gloria iglesia al Rey de Reyes Y Señor de los señores Porque Él es tu amado, Él es fiel, Él es verdadero Te adoramos Señor Te adoramos Espíritu Santo de Dios Tuya es la gloria y la honra Mi alma te alaba Jesús Vamos a adorar la iglesia En tus manos yo quiero estar Y ser formado por Ti, mi Dios Y fórmame como Tú quieras Oh mi Dios, en Tus manos yo quiero estar Y ser formado por Ti, mi Dios Y fórmame como Tú quieras Oh mi Dios, vamos díselo Y saca todo lo malo de mí 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 Adóralo y todo lo que no te agrada Y saca todo lo malo de mí 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 Y todo lo que no te agrada Y saca todo lo malo de mí Y saca todo lo malo de mí Y saca todo lo malo de mí En tus manos yo quiero estar Y ser formado Vamos adóralo Por ti mi Dios Y fórmame Como tú quieras Oh mi Dios En tus manos Yo quiero estar Y ser formado Por ti mi Dios Y fórmame Como tú quieras Oh mi Dios Y saca todo lo malo de mí Adóralo Y saca todo lo malo de mí Y saca todo lo malo de mí Díselo Y saca todo lo malo de mí Y todo lo que no te agrada Y saca todo lo malo de mí Glorifícate Padre En nuestras vidas Amado Dios Oh te adoramos Señor Tu iglesia te alaba esta noche Señor Tu iglesia te da toda la gloria Y la honra esta preciosa noche Rey de gloria Mi alma te alaba Señor Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Quiero confesarte Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Mi alma desfallece, díselo, mi vida no es vida sin ti. Y no hay quien me ame como tú, como tú, y no hay quien me ame como tú. Como tú, una vez más, díselo, Espíritu Santo, que se escuche, iglesia, díselo, pero, oh sí, Señor, hoy quiero decirte que mi vida no es vida sin ti. Adorado, Espíritu Santo, quiero confesarte, hoy quiero decirte que mi vida no es vida sin ti. Vamos todos juntos, díselo, mi alma desfallece. Mi vida no es vida sin ti. Mi alma desfallece. Mi vida no es vida sin ti. Y no hay quien me ame como tú, como tú, como tú. Sana nuestros corazones, Señor. Amén. 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 De ti nada puedo esconderte, sánalo Señor, tú sabes lo que yo siento, todo lo sabes de mí. Yo de ti nada puedo esconder, sánalo Señor, sánalo Señor. Tú eres el motivo, Señor, de nuestra adoración, te adoramos, oh Dios, con todos nuestros corazones, por todo lo que tú has hecho, Señor, en nuestra vida. Dale la gloria, iglesia, dale gracias a Él, dale la gloria al que vive por todo lo que Él ha hecho, por lo que Él ha hecho en tu vida, en tus hijos, en tu familia. Dale la gloria al Padre, dale la gloria al que vive y reina, hay poder, hay respuesta para el pueblo, hay bendición para el pueblo, aleluya. Declare victoria esta noche, amado hermano, porque Dios está aquí, denle la bienvenida al Espíritu Santo de Dios, aleluya, Dios te va a bendecir, iglesia, mi alma te alaba, Señor. El motivo de mi adoración, eres tú, eres tú, eres tú, eres tú. La fuente de mi adoración, eres tú, eres tú, eres tú, eres tú, eres tú, la fuente de mi adoración. Eres tú, eres tú, eres tú. La fuente de mi adoración, eres tú, eres tú, eres tú, eres tú. Quiero derramar mi alma, quiero derramar mi corazón, quiero derramar mi corazón, porque cuando yo te adoro, ahí desciende tu sión, quiero derramar mi alma. Quiero derramar mi corazón. Porque cuando yo te adoro, ahí desciende tu sión. Quiero derramar mi alma. Quiero derramar mi corazón. Porque cuando yo te adoro, porque cuando yo te adoro, ahí desciende tu sión. Una vez más. Una vez más. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Señor, quiero derramar mi corazón. Quiero derramar mi corazón. Porque cuando yo te adoro, porque cuando yo te adoro, ahí desciende tu sión. Espíritu Santo. Dale la gloria al que vive. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Espíritu Santo. Declaramos victoria, Señor. Dios, aleluya. Dios, aleluya. Dios, aleluya. Dios te va a levantar, hermano, de ese problema. Dios te va a dar salida para ese problema. Aleluya. Dios. extraordinario. Dios te vas a levantar, Señor. Dios, aleluya. Dios. Dios. Él me levantará, Él me levantará, Él me levantará, Él me levantará, Él me levantará. Así dice el Señor, Él me levantará, díselo, Él me levantará, te adoramos Señor. Él me levantará, díselo, Él me levantará, Él me levantará. En sus manos me sostendrá, Él me levantará. Vamos adóralo, díselo, Él me levantará. Él me levantará, en sus manos me sostendrá. Así dice el Señor, me fortalecerá. Fortaleceros, oh Dios, me fortalecerá. Me fortalecerá. Sí Señor, así dice el Señor. Me fortalecerá. Vamos todos juntos, díselo. Me fortalecerá. Me fortalecerá. Me fortalecerá. En sus manos me sostendrá. 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 Así dice el Señor, ¡Gracias Señor! Yo no sé si usted declara victoria en el nombre de Jesús Declaré victoria en el nombre de Jesús esta noche Porque hay victoria iglesia, hay victoria, hay victoria Hay poder en su nombre Yo puedo sentir la gloria de Dios en este lugar Hay gloria de Dios iglesia Hay presencia de Dios esta noche Alábale con todo tu corazón al Rey del Rey Oh, te adoramos Señor y te exaltamos Espíritu Santo Te adoramos Señor Bendecimos tu nombre Jesús Porque tú has sido bueno Padre Bendice a tu iglesia Señor En el nombre de Jesús Me acertó ante tu presencia Oh Señor En el nombre de Jesús Ofrecerte mi ofrenda Oh Señor Es alabanza Adoración Lo que te ofrezco Señor En el nombre de Jesús En el nombre maravilloso de Jesús 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 adorador Es alabanza Es alabanza Adoración Lo que te ofrezco Señor En el nombre maravilloso de Jesús En el nombre de Jesús Él es tu Rey Dale la gloria al Rey de Reyes Dale toda la gloria al Rey de Reyes Y Señor de los señores Oh gracias Espíritu Santo de Dios Bendito sea tu nombre Señor Mi alma te alaba Padre Te adoramos Señor Jesús Con todos nuestros corazones Señor Tú eres nuestro Rey Tú eres nuestro Rey Nuestro todo mi Dios Aleluya Te alabamos Señor Te damos toda la gloria Y toda la honra Espíritu Santo Oh gracias Señor Bendito sea tu nombre Jesús Aleluya Aleluya El Señor es mi Rey Mi todo El Señor es mi luz Mi Rey El que me hace vibrar de gozo El que guía mis pasos El que extiende sus brazos El creador de los cielos Vamos, díselo El Señor es mi rey, mi todo Aleluya El Señor es mi luz, mi rey El que me hace vibrar de gozo El que guía mis pasos El que extiende sus brazos El creador de los cielos Una vez más, díselo El Señor es mi rey, mi todo El Señor es mi rey, el que me hace vibrar de gozo El que guía mis pasos El que extiende sus brazos El creador de los cielos Oh, dale la gloria al Señor Te adoramos Cristo, Cristo, te adoramos Cristo, te adoramos Cristo, te adoramos Cristo, te adoramos Cristo, mi Señor El que guía mis pasos Aleluya 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 Vamos, díselo Gloria Oh, sí, mi Dios, gloria, aleluya, gloria al Señor, Tú eres santo, Tú eres santo. Solo Tú eres santo, díselo, solo Tú eres santo, sí, mi Dios, santo mi Señor, Tú eres santo, Tú eres santo. Solo Tú, solo Tú eres santo, adóralo. Solo tú eres santo, oh, sí, mi Dios, santo mi Señor, vamos, dice la iglesia, aleluya, gloria, aleluya. Gloria, aleluya, sí, mi Dios, gloria al Señor, aleluya. Y aleluya, y esta es su gloria, gloria, aleluya, sí, mi Dios, gloria, aleluya, díselo. Gloria, gloria al Señor, Tú eres santo, Tú eres santo, Tú eres santo, sólo Tú eres, sólo Tú eres santo, santo mi Señor. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, Cristo, Cristo, Cristo te adoramos. Te adoramos, mi Dios, en Cristo, te adoramos, en Cristo, mi Señor, tú eres santo, tú eres santo. Solo tú eres santo, sólo tú eres santo, ahí está la gloria de Dios, alámalo. Y sólo tú eres santo, y santo mi Señor. Señor, una vez más, una vez más, tú eres santo, tú eres santo, tú eres santo, mi Dios, sólo tú eres santo. Santo, santo mi Señor. Señor, dale palmas al Rey esta noche, hay poder en su nombre, sigue clamando, hermano, en medio de la prueba, sigue orando en medio de la dificultad, porque Dios te va a sacar vencedor. Dios te va a sacar vencedor, porque Dios no rechaza tu oración, mi hermano. Él es el que te va a dar la victoria, yo no sé si usted cree que hay victoria, hay victoria en el que vive. Y alábalo, 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 dale a tu almas. Oh, gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, bendecimos la vida de tu iglesia, a los pastores. Oh, Dios mío, ese tercer volumen que tú nos estás permitiendo grabar esta noche, Señor. Dios mío, Señor, que sea de bendición, Señor, para los que van a escuchar, Señor, que seas tú ministrando a través de estos cantos, amado Dios, aleluya, te adoramos, Señor. Dios no rechaza oración, oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en su sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer Oh, alaba, simplemente alaba, díselo Estás sufriendo, alaba, en la prema alaba Estás sufriendo, alaba, no importa, alaba Tu alabanza Él escuchará Dios va al frente abriendo caminos Quebrando cadenas, sacando espinas Manda a sus ángeles contigo a luchar Él abre puertas, nadie puede cerrar Él trabaja para los que confían Camina contigo de noche y de día Levanta tus manos, tu victoria llegó Comienza a cantar y alaba a Dios Alaba a Dios Díselo Alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios La gente necesita entender lo que Dios está hablando Cuando Él queda en silencio es porque está trabajando Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer Cuando Él extiende sus manos es hora de vencer Como dice la iglesia Oh, alaba Simplemente alaba Está llorando, alaba En la prema, alaba Está sufriendo, alaba Y no importa alaba Y no importa alaba Tu alaban se le escuchará Y Dios va al frente abriendo caminos Quebrando cadenas, sacando espinas Manda a sus ángeles contigo a luchar Él abre puertas Nadie puede cerrar Él trabaja para los que confían Camina contigo de noche y de día Levanta tus manos, tu victoria llegó Comienza a cantar Y alaba Y alaba a Dios Díselo Alaba a Dios Cántalo Alaba a Dios Adóralo Alaba a Dios Alaba a Dios Adóralo Alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Una vez más, díselo Alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Dale la gloria al que vive Iglesia esta noche Declaramos victoria cuando declara victoria Aleluya No daremos nuestra vida solamente al Rey de Reyes Aleluya Hay poder Aleluya Bendito sea tu nombre Bendito sea tu nombre Jesús Hay poder en tu presencia Padre Solo a ti daremos nuestras vidas Señor Porque tú eres el dueño mi Dios Porque tú eres nuestro Hacedor Señor Este es el grande misericordia Rey de Reyes Señor de los señores No daré mi vida a nadie más que a Él No daré mi vida a nadie más que a Él Díselo No daré mi vida a nadie más que a Él Si mi Dios No daré mi vida a nadie más que a Él No daré mi vida a nadie más No daré mi vida a nadie más No daré mi vida a nadie más que a Él No daré mi vida a nadie más que a Él No daré mi vida a Él No daré mi vida a nadie más que a Él No daré mi vida a nadie más que a Él No daré mi amor a nadie más No daré mi vida a nadie más que a Él No daré mi vida a nadie más que a Él No daré mi vida a nadie más que a Él No daré mi vida a nadie más que a Él No daré mi vida a nadie más que a Él No daré mi vida a nadie más que a Él No daré mi vida a nadie más que a Él No daré mi vida a nadie más que a Él No daré mi vida a nadie más que a Él No daré mi vida a nadie más que a Él No daré mi vida a nadie más que a Él No daré mi vida a nadie más que a Él No daré mi vida a nadie más que a Él No daré mi vida a nadie más que a Él No daré mi vida a nadie más que a Él Bendito tu nombre, Señor 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 Bendito tu nombre, LOTE sabes de mí yo de ti nada puedo esconder sánalo Señor sánalo Señor tú eres el motivo Señor de nuestra adoración te adoramos oh Dios con todos nuestros corazones por todo lo que tú has hecho Señor en nuestra vida dale la gloria iglesia, dale gracias a Él, dale la gloria al que vive por todo lo que Él ha hecho, por lo que Él ha hecho en tu vida, en tus hijos en tu familia, dale la gloria al Padre, dale la gloria al que vive y reina hay poder, hay respuesta para el pueblo hay bendición para el pueblo aleluya, declaré victoria esta noche amado hermano porque Dios está aquí déle la bienvenida al Espíritu Santo de Dios aleluya Dios te va a bendecir iglesia, mi alma te alaba Señor el motivo el motivo de mi adoración eres tú eres tú eres tú eres tú el motivo de mi adoración de mi adoración eres tú eres tú eres tú la fuente de mi adoración eres tú eres tú eres tú la fuente de mi adoración eres tú eres tú Jesús vamos vamos díselo quiero derramar mi alma quiero derramar mi corazón porque cuando yo te adoro hay desciende ilusión quiero derramar mi alma quiero derramar mi corazón porque cuando yo te adoro hay desciende ilusión quiero derramar mi alma quiero derramar mi corazón porque cuando yo te adoro hay desciende ilusión una vez más díselo quiero derramar mi alma quiero derramar mi corazón porque cuando yo te adoro hay desciende ilusión dale palmas al eterno aleluya oh gracias espíritu santo oh tu pueblo te alaba rey tu pueblo te glorifica dale palmas dale palmas donde cansa de alabarle y hay poder de Dios iglesia dale toda la gloria y la honra en que vive oh santo aleluya hay poder en tu nombre espíritu santo bienvenido bienvenido esta noche espíritu santo de Dios aleluya oh quiero derramar mi alma quiero derramar quiero derramar mi corazón porque cuando yo te adoro ahí desciende ahí desciende tu santo dale la gloria al que vive gracias señor gracias espíritu santo declaramos victoria señor aleluya declaramos victoria esta noche declaramos tu bendición señor oh poderoso tu eres amado Dios aleluya te damos toda la gloria y la honra espíritu santo de Dios esta noche oh sigue adorando la gloria de Dios aleluya oh Dios te va a levantar hermano de ese problema Dios te va a dar salida para ese problema aleluya cuando salvan su gloria él me levantará él me levantará él me levantará él me levantará así dice el Señor él me levantará él me levantará díselo él me levantará que adoramos que adoramos él me levantará adorálo así dice el Señor vamos díselo él me levantará él me levantará él me levantará él me levantará en sus manos me sostendrá él me levantará vamos adoralo díselo él me levantará 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 en sus manos me sostendrá me sostendrá así dice el Señor me fortalecerá me fortalecerá fortalecerá oh Dios me fortalecerá me fortalecerá sí Señor así dice el Señor me fortalecerá me fortalecerá me fortalecerá en sus manos en sus manos me fortalecerá me fortalecerá me fortalecerá me fortalecerá en sus manos en sus manos me sostendrá en sus manos me fortalecerá Él me levantará Vamos dice la iglesia, adora a Dios esta noche, aleluya Él me levantará Te adoramos Espíritu Santo de Dios En tus manos me sostendrá Así dice el Señor Gracias Señor Yo no sé si usted declara victoria en el nombre de Jesús Declaré victoria en el nombre de Jesús esta noche Porque hay victoria iglesia, hay victoria, hay victoria Hay poder en su nombre Yo puedo sentir la gloria de Dios en este lugar Hay gloria de Dios iglesia, hay presencia de Dios esta noche Alábale con todo tu corazón al Rey del Rey Te adoramos Señor y te santamos Espíritu Santo Te adoramos Señor Bendecimos tu nombre Jesús Porque tú has sido bueno Padre Bendice a tu iglesia Señor En el nombre de Jesús Me acerco ante tu presencia, oh Señor En el nombre de Jesús Ofrecerte mi ofrenda, oh Señor Es alabanza, adoración Lo que te ofrezco, oh Señor En el nombre maravilloso En el nombre maravilloso De Jesús Adoralo Es alabanza, adoración Él es alabanza, adoración Lo que te ofrezco, oh Señor En el nombre maravilloso En el nombre maravilloso En el nombre maravilloso Él es tu Rey Dale la gloria al Rey de Reyes Dale toda la gloria al Rey de Reyes Y Señor de los señores Oh, gracias Espíritu Santo de Dios Bendito sea tu nombre Señor Mi alma te alaba Padre Te adoramos Señor Jesús Te adoramos Señor Jesús Con todos nuestros corazones Señor Tu eres nuestro Rey Nuestro todo mi Dios Aleluya Te alabamos Señor Te damos toda la gloria Y toda la honra Espíritu Santo Oh, gracias Señor Bendito sea tu nombre Jesús Aleluya El Señor es mi Rey Mi todo El Señor es mi luz Mi Rey El Señor es mi luz El que me hace vibrar De gozo El que guía mis pasos El que extiende sus brazos El creador de los cielos Vamos, díselo El Señor es mi Rey Mi todo Aleluya Aleluya El Señor es mi luz Mi Rey El que me hace vibrar De gozo El que guía mis pasos El que extiende sus brazos Los cielos El creador de los cielos El creador de los cielos Una vez más, díselo El Señor es mi Rey Mi todo, el Señor es mi luz, mi rey El que me hace vibrar de gozo El que guía mis pasos, el que extiende sus brazos El creador de los cielos Dale la gloria al Señor, no daremos nuestra vida solamente al que vive Porque hay un dueño de nuestra vida, de nuestra alma Es nuestro Padre Celestial, gracias Señor Oh bendito sea tu nombre Padre Oh a ti sea la gloria y la honra, Cristo bendito Oh alaba la iglesia, los agradecidos, denle la gloria al que vive Oh gracias Señor, bendito tu nombre Señor Te adoramos Cristo 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 mi Señor Aleluya Amo a ti sea la gloria al Señor Amo a ti sea la gloria al Señor Gloria al Señor Mi Dios Tú eres santo Tú eres santo Tú eres santo Sólo tú eres santo Sólo tú eres santo Díselo Santo mi Señor, tú eres santo, tú eres santo, solo tú, solo tú eres santo, adóralo. Oh si mi Dios, y santo mi Señor, vamos dice la iglesia, y aleluya, gloria, aleluya. Gloria, aleluya, si mi Dios, gloria al Señor, aleluya. Y aleluya, y esta es su gloria, gloria, aleluya. Gloria, aleluya, díselo, gloria al Señor. Tú eres santo, tú eres santo, solo tú eres, solo tú eres santo, santo mi Señor, solo tú eres santo. Y santo mi Señor, te adoramos, te adoramos. Cristo, Cristo, te adoramos, mi Dios, Cristo, te adoramos. Cristo, mi Señor, tú eres santo, tú eres santo. Solo tú eres, díselo, y solo tú eres santo. Ahí está la gloria de Dios, alámalé. Y solo tú eres santo. Señor, y santo mi Señor, una vez más, díselo, tú eres santo. Oh, sí, Señor, y solo tú eres santo. Oh, sí, Señor, y solo tú eres santo. Oh, sí, Señor, solo tú eres santo. Sigue clamando, hermano, en medio de la prueba. Sigue orando en medio de la dificultad, porque Dios te va a sacar vencedor. Dios te va a sacar vencedor, porque Dios no rechaza tu oración, mi hermano. Él es el que te va a dar la victoria. Yo no sé si usted cree que hay victoria. Hay victoria en el que vive. Y alábelo, 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 dale palmas. Oh, gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Bendecimos la vida de tu iglesia a los pastores. Oh, Dios mío, ese tercer volumen que tú nos estás permitiendo grabar esta noche, Señor. Que sea de bendición, Señor, para los que van a escuchar, Señor. Que seas tú ministrando a través de estos cantos, amado Dios, aleluya. Te adoramos, Señor. Dios no rechaza oración, oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba, díselo. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar. Y alaba a Dios. Alaba a Dios, díselo. Alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios. La gente necesita entender lo que Dios está hablando Cuando Él queda en silencio es porque está trabajando Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer Y cuando Él extiende sus manos es hora de vencer Vamos dice la iglesia Oh alaba, simplemente alaba Está llorando alaba En la prueba alaba Alaba, Dios está sufriendo alaba Y no importa alaba, tu alaban se le escuchará Y Dios va al frente abriendo caminos Quebrando cadenas, sacando espinas Manda a sus ángeles contigo a luchar Él abre puertas, nadie puede cerrar Él trabaja para los que confían Camina contigo de noche y de día Levanta tus manos, tu victoria llegó Comienza a cantar Y alaba a Dios, díselo Alaba a Dios, cántalo Alaba a Dios, adólalo Alaba a Dios Alaba a Dios, alaba a Dios, adólalo Alaba a Dios, alaba a Dios Alaba a Dios, adólalo 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 Esta noche declaramos victoria cuando declaras victoria, aleluya No daremos nuestra vida solamente al Rey de Reyes, aleluya Hay poder, aleluya, bendito sea tu nombre Bendito sea tu nombre Jesús, hay poder en tu presencia, Padre Solo a ti daremos nuestras vidas, Señor Porque tú eres el dueño, mi Dios Porque tú eres nuestro hacedor, Señor Tú eres el grande misericordia, Rey de Reyes, Señor de los señores No daré mi vida a nadie más que a Él No daré mi vida a nadie más que a Él, díselo No daré mi vida a nadie más, no daré mi vida a nadie más Porque solo Él me puede sostener Vamos adóralo No daré mi vida a nadie más que a Él, sí mi Dios No daré mi vida a nadie más, no daré mi vida a nadie más Porque solo Él me puede sostener Siga adorando a tu Dios No daré mi vida a nadie más, no daré mi vida a nadie más Porque solo Él me puede sostener No daré mi vida a nadie más, no daré mi vida a nadie más que a Él No daré mi vida a nadie más, no daré mi vida a nadie más No daré mi vida a nadie más, no daré mi vida a nadie más, no daré mi vida a nadie más Porque solo Él me puede sostener Siga adorando a tu Dios No daré mi vida a nadie más, no daré mi vida a nadie más No daré mi vida a nadie más, no daré mi vida a nadie más No daré mi vida a nadie más, no daré mi vida a nadie más No daré mi vida a nadie más, no daré mi vida a nadie más No daré mi vida a nadie más, no daré mi vida a nadie más No daré mi vida a nadie más, no daré mi vida a nadie más No daré mi vida a nadie más, no daré mi vida a nadie más No daré mi vida a nadie más, no daré mi vida a nadie más No daré mi vida a nadie más, no daré mi vida a nadie más Pero una vez más díselo, no daré mi alabanza a nadie más que a Él, si mi Dios No daré mi alabanza a nadie más que a Él No daré mi alabanza a nadie más, no daré mi alabanza a nadie más Porque sólo Él me puede sostener Dale palmas al Señor esta noche Gracias Jesús, bendito tu nombre Señor Dele gracias al Espíritu Santo Te adoramos Jesús Te saltamos Espíritu Santo de Dios Oh dale la gloria iglesia al Rey de Reyes Y Señor de los señores Porque Él es tu amado, Él es fiel, Él es verdadero Te adoramos Señor Te adoramos Espíritu Santo de Dios Tuya la gloria y la honra Mi alma te alaba Jesús Moza adora la iglesia En tus manos yo quiero estar Y ser formado por ti mi Dios Y fórmame como tú quieras Y fórmame como tú quieras Oh mi Dios En tus manos yo quiero estar Y ser formado por ti mi Dios Y fórmame como tú quieras Oh mi Dios Oh mi Dios Vamos díselo Y saca todo lo malo de mí 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 Y saca todo lo que no te agrada Y saca todo lo malo de mí Y saca todo lo que no te agrada 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 Yo quiero estar y ser formado Vamos adóralo por ti mi Dios Y fórmame como tú quieras Oh mi Dios, en tus manos Yo quiero estar y ser formado Por ti mi Dios Y fórmame como tú quieras Oh mi Dios Y saca todo lo malo de mí Adóralo y saca todo lo malo de mí Y saca todo lo malo de mí Díselo y saca todo lo malo de mí Y todo lo que no te agrada Y saca todo lo malo de mí Cambia nuestro ser Señor Glorificate Padre en nuestras vidas Amado Dios Oh te adoramos Señor Tu iglesia te alaba esta noche Señor Tu iglesia te da toda la gloria y la honra Esta preciosa noche Rey de gloria Mi alma te alaba Señor Espíritu Santo Espíritu Santo Quiero confesarte Hoy quiero decirte Que mi vida no es vida Que mi vida no es vida Sin ti Vamos díselo Espíritu Santo Quiero confesarte Espíritu Santo Hoy quiero decirte Que mi vida no es vida Sin ti Vamos adóralo Mi alma Desfallece Mi vida no es vida Sin ti Mi alma Mi alma Desfallece Díselo Mi vida no es vida Sin ti Y no hay Quien me ame Como tú Como tú Y no hay Que mi vida no es vida Sin ti Sin ti Adorador Espíritu Santo Quiero confesarte Hoy quiero decirte Hoy quiero decirte Que mi vida no es vida Sin ti Vamos todos juntos Díselo Mi alma Mi alma Mi alma Desfallece Mi vida no es vida Sin ti Mi alma Desfallece Mi vida no es vida Mi vida no es vida Sin ti No es vida no es vida No es vida no es vida Como tú Como tú Como tú Como tú Y no hay que me ame Como tú Como tú Como tú San a nuestros corazones Señor Aquellos corazones Que están heridos Cargados Atribulados Señor Esta noche Declaramos victoria En el nombre De Jesús De Nazaret Dale la gloria Dale la honra Al Rey Oh Santo Riva Llamas Santa Llamas Sama Hay poder En su nombre Dale gloria Dale gloria Dale gloria Dale gloria Al Hijo Al Espíritu Santo De Dios Esta noche Adora a la iglesia Adora al que vive Esta noche Te adoramos Jesús Aleluya Te adoramos Padre Son a mi Corazón Mi corazón Te está adorando Mi corazón Te está clamando Sánalo Señor Sánalo Señor Sánalo Mi corazón Mi corazón Te está adorando Mi corazón Te está clamando Sánalo Señor Sánalo Señor Vamos Díselo Tú sabes Lo que yo siento Todo lo sabes De mí Yo de ti Nada puedo Esconder Sánalo Señor Tú sabes Lo que yo siento Todo lo sabes De mí Yo de ti Yo de ti Nada puedo Esconder Sánalo Señor Sánalo Señor Tú eres Tú eres el motivo Señor Señor De nuestra adoración Te adoramos Oh Dios Con todos nuestros corazones Por todo lo que tú has hecho Señor En nuestra vida Dale la gloria Iglesia Dale gracias a Él Dale la gloria Al que vive Por todo lo que Él ha hecho Por lo que Él ha hecho En tu vida En tus hijos En tu familia Dale la gloria Al Padre Dale la gloria Al que vive Reina Hay poder Hay respuesta Para el pueblo Hay bendición Para el pueblo Aleluya Declare victoria Esta noche Amado hermano Porque Dios Está aquí Dale la bienvenida Al Espíritu Santo De Dios Aleluya Dios te va a bendecir Iglesia Mi alma Te alaba Señor El motivo De mi adoración Eres tú Eres tú Eres tú El motivo De mi adoración Eres tú Eres tú Eres tú La fuente De mi adoración Eres tú Eres tú Eres tú El sol La fuente De mi adoración Eres tú Eres tú Eres tú Vamos Díselo Quiero derramar Mi alma Quiero derramar Mi corazón Porque cuando yo Te adoro Ahí desciende De mi adoración Quiero derramar Quiero derramar Quiero derramar Mi alma Quiero derramar Mi corazón Porque cuando yo Te adoro Ahí desciende De mi adoración Quiero derramar Quiero derramar Mi corazón Quiero derramar Mi corazón Porque cuando yo Te adoro Ahí desciende De tu silla Dale palmas Al eterno Aleluya Oh Gracias Espíritu Santo Oh Tu pueblo Te alaba Rey Tu pueblo Te glorifica Dale palma Dale palma No te cansas De alabarle Y hay poder De Dios Iglesia Dale toda La gloria Y la honra Al que vive Oh Santo Aleluya Hay poder En tu nombre Espíritu Santo Bienvenido Bienvenido Esta noche Espíritu Santo De Dios Aleluya Oh Quiero derramar Mi alma Quiero derramar Mi corazón Porque cuando yo Te adoro Ahí desciende Tu silla Dale la gloria Al que vive Gracias Señor Gracias Espíritu Santo Declaramos Victoria Señor Aleluya Declaramos Victoria Esta noche Declaramos Tu bendición Señor Oh poderoso Tú eres Amado Dios Aleluya Te damos Toda la gloria Y la honra Espíritu Santo De Dios Esta noche Oh Sigue adorando La gloria De Dios Aleluya Oh Dios Te va a levantar Hermano De ese problema Dios Te va a dar Salida Para ese problema Aleluya Cuando salvan Su gloria Él me levantará 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 Él me levantará, díselo, Él me levantará, te adoramos Señor, Él me levantará, adóralo. Así dice el Señor, díselo, Él me levantará, Él me levantará, en sus manos me sostendrá. Él me levantará, vamos adóralo, díselo. Él me levantará, Él me levantará. En sus manos me sostendrá. Así dice el Señor. Me fortalecerá. Me fortalecerá. Me fortalecerá. Sí Señor. Así dice el Señor. Me fortalecerá. Me fortalecerá. Sí Señor. Sí Señor. Me fortalecerá. Me fortalecerá. Me fortalecerá. Me fortalecerá. Me fortalecerá. Me fortalecerá. Ah, en sus manos me fortalecerá. Ah, en sus manos me sostendrá. Ah, Él me levantará. Ah, Él me levantará. Vamos, dice el iglesia, adora a Dios esta noche. Aleluya. Él me levantará. Te adoramos. Te adoramos, Espíritu Santo de Dios. En tus manos me sostendrá. Ah, así dice el Señor. Gracias Señor. Yo no sé si usted declara victoria en el nombre de Jesús. Declaré victoria en el nombre de Jesús esta noche. Porque hay victoria, iglesia. Hay victoria, hay victoria. Hay poder en su nombre. Yo puedo sentir la gloria de Dios en este lugar. Hay gloria de Dios, iglesia. Hay presencia de Dios esta noche. Alábale con todo tu corazón al Rey de Reyes. Oh, te adoramos, Señor. Y te exaltamos, Espíritu Santo. Te adoramos, Señor. Bendecimos tu nombre, Jesús. Porque tú has sido bueno, Padre. Bendice a tu iglesia, Señor. monitoreando fuera por cerveza. En el nombre de Celso. En el nombre de Jesús. Me acertó ante tu presencia, oh, Señor. En el nombre de Jesús Ofrecerte mi ofrenda, oh Señor Es alabanza, adoración Lo que te ofrezco, Señor En el nombre maravilloso De Jesús, adorador Es alabanza, adoración Lo que te ofrezco, Señor En el nombre maravilloso En el nombre maravilloso Él es tu Rey, dale la gloria al Rey de Reyes Dale toda la gloria al Rey de Reyes Y Señor de los señores Oh, gracias Espíritu Santo de Dios Bendito sea tu nombre, Señor Mi alma te alaba, Padre Te adoramos, Señor Jesús Con todos nuestros corazones, Señor Tú eres nuestro Rey Y nuestro todo, mi Dios Aleluya Te alabamos, Señor Te damos toda la gloria Y toda la honra, Espíritu Santo Oh, gracias, Señor Bendito sea tu nombre, Jesús Aleluya El Señor es mi Rey, mi todo El Señor es mi luz, mi Rey El que me hace vibrar de gozo El que guía mis pasos El que extiende sus brazos El creador de los cielos Vamos, díselo El Señor es mi Rey, mi todo Aleluya Aleluya El Señor es mi luz, mi Rey El que me hace vibrar de gozo El que guía mis pasos El que extiende sus brazos El creador de los cielos El creador de los cielos El creador de los cielos Dale la gloria al Señor No daremos nuestra vida solamente al que vive Porque hay un dueño de nuestra vida, de nuestra alma En nuestro Padre celestial Gracias, Señor Oh, bendito sea tu nombre, Padre Oh, a ti sea la gloria y la honra, Cristo bendito Oh, alaba a la iglesia, a los agradecidos Dele la gloria al que vive Oh, gracias, Señor Bendito tu nombre, Señor Cristo mi Señor Te adoramos Te adoramos Cristo te adoramos Te adoramos, Cristo mi Señor, te adoramos, díselo, te adoramos, Cristo te adoramos. Cristo te adoramos, Cristo mi Señor, aleluya, aleluya, vamos díselo. Oh si mi Dios, gloria, aleluya, gloria al Señor. Tú eres santo, tú eres santo, sólo tú eres santo. Díselo, sólo tú eres santo. Díselo, sólo tú eres santo. Oh si mi Dios, santo mi Señor. Vamos dice la iglesia, aleluya. Gloria, aleluya, gloria, aleluya. Sí mi Dios, gloria al Señor. Aleluya, aleluya, y esta es su gloria, gloria, aleluya. Sí mi Dios, gloria, aleluya. Díselo, gloria al Señor. Tú eres santo. Tú eres santo, tú eres santo. Tú eres santo, sólo tú eres, sólo tú eres santo. Santo mi Señor, sólo tú eres santo. Santo mi Señor. Te adoramos, te adoramos, Cristo. Cristo te adoramos, mi Dios. Cristo mi Señor, Cristo mi Señor. Tú eres santo, tú eres santo. Señor, sólo tú eres santo, sólo tú eres santo. Ahí está la gloria de Dios, alámaré. Y sólo tú eres santo. Santo mi Señor. Señor, una vez más, díselo. Tú eres santo, tú eres santo. Oh, sí Señor. Y sólo tú eres santo. Sí mi Dios, sólo tú eres santo. Santo mi Señor. Dale palmas al Rey esta noche. Hay poder en su nombre. Sigue clamando, hermano, en medio de la prueba. Sigue orando en medio de la dificultad, porque Dios te va a sacar vencedor. Dios te va a sacar vencedor, porque Dios no rechaza tu oración, mi hermano. Él es el que te va a dar la victoria. Yo no sé si usted cree que hay victoria. Hay victoria en el que vive. Y alábelo, 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 alábelo. Dale palmas. Oh, gracias Señor. Gracias Espíritu Santo. Bendecimos la vida de tu iglesia a los pastores. Dios mío. Dios mío, es el tercer volumen que tú nos estás permitiendo grabar esta noche, Señor. Que sea de bendición, Señor, para los que van a escuchar, Señor. Que seas tú ministrando a través de estos cantos, amado Dios, aleluya. Te adoramos, Señor. Dios no rechaza oración, oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en el sufrimiento. Dios momento tiene cara bien. Basta solamente esperar lo que Dios irá hacer. Cuando Él levanta sus manos Es hora de vencer Oh, alaba Simplemente alaba, díselo Estás sufriendo, alaba En la prueba, alaba Estás sufriendo, alaba No importa, alaba Tu alabanza el escucharás Dios va al frente abriendo caminos Quebrando cadenas, sacando espinas Manda a sus ángeles contigo a luchar Él abre puertas, nadie puede cerrar Él trabaja para los que confían Camina contigo de noche y de día Levanta tus manos, tu victoria llegó Comienza a cantar Y alaba A Dios Alaba A Dios Díselo Alaba A Dios Alaba A Dios Alaba A Dios Cátalo Alaba A Dios Alaba A Dios Alaba A Dios Alaba Él Queda En silencio Es porque Está Trabajando Basta Solamente Esperar Lo que Dios Irá Hacer En silencio En silencio Y cuando Él Es quien De sus manos Es hora De vencer Amor Díselo Iglesia Alaba Alaba Simplemente Alaba Está Llorando Alaba En la prueba Alaba Está Sufriendo Alaba Y no importa Alaba Tu alabanza Él escuchará Y Dios Va al frente Abriendo Caminos Quebrando Cadenas Sacando Espinas Manda Sus ángeles Contigo A luchar Él Abre Puertas Nadie Puede Cerrar Él Trabaja Para Los Que Confían Camina Contigo De noche Y del día Levanta Tus manos Tu victoria Llegó Comienza A cantar Y alaba A Dios Díselo Alaba A Dios Cántalo Alaba A Dios Adóralo Alaba A Dios Alaba A Dios Adóralo Alaba Adiós Alaba a Dios Una vez más díselo Alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Dale la gloria al que vive y deshidratante Esta noche declaramos victoria Cuando declaramos victoria, aleluya No daremos nuestra vida solamente al Rey de Reyes Aleluya, hay poder, aleluya Bendito sea tu nombre Bendito sea tu nombre Jesús Hay poder en tu presencia Padre Solo a ti daremos nuestras vidas Señor Porque tú eres el dueño mi Dios Porque tú eres nuestro Hacedor Señor Es el grande misericordia Rey de Reyes Señor de los señores No daré mi vida a nadie más que a Él No daré mi vida a nadie más que a Él Díselo No daré mi vida a nadie más No daré mi vida a nadie más Porque sólo Él me puede sostener Vamos adóralo No daré mi vida a nadie más que a Él Si mi Dios No daré mi vida a nadie más que a Él No daré mi vida a nadie más No daré mi vida a nadie más Porque sólo Él Porque sólo Él me puede sostener Siga adorando a tu Dios No daré mi amor a nadie más que a Él Sí Señor No daré mi vida a nadie más que a Él No daré mi vida a nadie más que a Él No daré mi vida a nadie más que a Él No daré mi vida a nadie más que a Él No daré mi amor a nadie más No daré mi amor a nadie más No daré mi amor a nadie más Porque sólo Él me puede sostener Siga adorando a tu Dios Siga adorando a tu Dios No daré mi alabanza a nadie más que a Él No daré mi alabanza a nadie más que a Él No daré mi alabanza a nadie más Porque solo Él me puede sostener una vez más, díselo No daré mi alabanza a nadie más que a Él, sí mi Dios No daré mi alabanza a nadie más que a Él No daré mi alabanza a nadie más, no daré mi alabanza a nadie más Porque solo Él me puede sostener Dale palmas al Señor esta noche, gracias Jesús Bendito tu nombre Señor Bendito tu nombre Señor